Al despertar ¿Qué tal amigos de Al Despertar? Buenos días y como siempre con buenas noticias y el sector turístico como siempre creciendo y dando excelentes resultados del país Ecuador en los últimos años ha despegado totalmente en el turismo de aventura es una nueva modalidad que ahora todo el mundo quiere hacer sobre todo después de la pandemia y para eso vamos a conversar con Jorge Pérez es desde la empresa privada del turismo de aventura Jorge cuéntanos ¿Cómo está esto del turismo de aventura en nuestro país? Bueno, muchas gracias por la entrevista creo que es uno de los turismos que más está creciendo en el país de alguna manera el turismo de aventura va mucho con el turismo de la naturaleza y es donde Ecuador tiene sus mayores virtudes como son las Islas Galápagos o como son los Andes con el majestuoso Cotopaxi o la Amazonía y una de las cosas increíbles del país es que somos el destino que tiene el pacífico más cercano a la Amazonía y eso para el tema de aventura es alucinante por la cantidad de actividades que se puede hacer y el mercado internacional cada vez ha ido descubriendo más este potencial del Ecuador el cual se lo puede mezclar de forma muy hermosa con su gastronomía, con su cultura y la amabilidad de su gente Decía al inicio de la entrevista que en esto marcó mucho la pandemia como que todo el mundo se lanzó al turismo de naturaleza es que mira cuando uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde en el fondo en la vida y el haber tenido que pasar encerrados tanto tiempo en ciudades sin poder salir de los departamentos, de las casas nos dimos cuenta de cuán valiosa es en nuestra vida la naturaleza y este turismo de aventura lo que busca es cuidarla lo que busca es protegerla lo que busca es conectar a la gente con la naturaleza y a la vez con uno mismo así que creo que es una excelente oportunidad para el país el poder traer este evento al Ecuador y creo que esto hará que nuestro país sea más conocido lo que ya es dentro del mundo de la aventura Muy importante, se entiende que del 6 al 8 de mayo nuestro país, Iquito, será la sede de un turismo internacional de aventura para nosotros, importantísimo Así es, este es uno de los eventos de aventura más importantes de la región y es un honor para el país y una oportunidad inmensa para el país donde orgullosamente hemos podido trabajar el sector público y el sector privado de la mano para que pase este evento ¿Cómo va a ser este evento? Cuéntenos un poquito Jorge El evento tiene, yo diría, tres etapas una primera etapa que se hacen viajes para que la gente venga y conozca el país entonces tenemos gente yendo a Cuenca, tenemos gente yendo a la Amazonía gente viajando por los Andes a otros yendo a Galápagos o a la costa luego vienen a Quito tienen lo que se llama el día de aventura que es aprovechar y darse cuenta de la increíble oportunidad que es Quito porque uno puede, dos horas hacia la costa y uno está en Mindo dos horas que es clima caliente o dos horas para el Cotopaxi y uno está en nieve entonces poder demostrar lo increíble que es Quito para conectarse entre cultura y naturaleza y luego hay unos días de conferencias y a la vez de ruedas de negocios Muy bien, Jorge, usted aparte de eso es un promotor de turismo de aventura y empresariamente privado, ¿qué nomás maneja usted Jorge? Bueno, nosotros somos una operadora de turismo aventura con 25 años de experiencia, ¿no es cierto? que se llama Tierra del Volcán con Tierra del Volcán manejamos haciendas turísticas en la zona del Cotopaxi la hacienda del porvenir y haciendo el tambo y mezclamos este producto de los Andes con Galápagos o con la Amazonía o con la costa ecuatoriana Bien, entonces la invitación final para los amigos de Al Despertar a este evento internacional que se va a desarrollar en mayo Por favor, será un gusto, participen, ayuden a promocionar que el turismo es ahorita ya la tercera fuente de ingresos del país, no petroleros y creo que si con un poquito de esfuerzo podría verse la primera Bien amigos, queremos felicitar por cierto al Ministerio de Turismo y a la empresa privada y a todo el mundo que está apoyando a este evento internacional que se va a desarrollar del 6 al 8 de mayo aquí en Quito en nuestro país, el turismo internacional de aventura Volvemos con más a Al Despertar